Apatía, es la nueva palabra que miles de adolescentes aprenderán al escuchar este opening porque lamentablemente la sociedad vive tan distraída, viendo todo el día memes y los videos del Bongo Cat y pues así es como no les queda tiempo para investigar el significado de nuevas palabras y hablo hasta por mí, esto es un problema serio amigos y amigas por eso me comprometo a usar una nueva palabra en cada video de la guarida de Jeffar para que ustedes y yo aprendamos algo nuevo Apatía, estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que se comporta de forma indiferente ante cualquier estímulo externo Ejemplo, la apatía de Cartoon Network al hacer los openings oficiales de Dragon Ball Super es tan grande que si fuera un muro los aviones se chocarían con ella La apatía del cantante al interpretar el coro es tan evidente como la despreocupación de un gato al amarse los huevos Te pones eh, mírame No sé quién tiene más apatía Cartoon Network adaptando openings o Netflix adaptando animes Esto es un meme cruel, sí, yo sé, yo sé Pero este men es feliz, es feliz, hasta tiene esposa e hijos No sé cómo es posible eso Pero lo que sí sé es que si él pudo copular con su esposa yo puedo llegar al millón de suscriptores Bueno, terminada esta larga introducción quiero saber qué carajos En serio, no sé qué criterio usan hoy en día O quizás ni siquiera utilizan criterio Es que la letra no pega Y tampoco hay ganas de parte del cantante El huele a pega y esquiva estaba mejor Y con eso ya dije bastante Por cierto, si eres nuevo o suscriptor reciente Te comento que ya hice un video comparando los covers de este opening Y fue hace mucho tiempo Así que si no lo has visto Te dejo el link al final de este video Y por eso el día de hoy solamente voy a hablar de este opening oficial Y vamos a hacer una pequeña comparación con la letra original Y también, por qué no, con el cover más pedido por todos ustedes El de Adrián Barba La gran mayoría quería que él fuera el intérprete oficial Y creo que hubiéramos tenido un mejor resultado Pero bueno, las cosas se dieron como se dieron Aunque sea hubieran negociado la letra Hubieran puesto un cantante con la letra de Adrián Barba O contraten a alguien más experimentado para hacer letras, por favor Bueno, en fin, en fin Veamos rápidamente cómo es la letra original Y comparamos con la de Adrián Barba Y de pasadita vamos a ver sus ricolinas expresiones Que nos aumentan las ganas de seguir viviendo Así tramo por tramo hasta el final Y verificaremos cuál hubiera sido mejor Bueno, de lejos ya sabemos que la de Adrián Barba Pero de todas maneras hay que hacer un video que dure 10 minutos para poder comer ¡En japonés! La sostendré en mis manos Bueno, eso último supongo que se refiere a la moda Lo cual no tiene mucho sentido que digamos ¡Adrián Barba! Eso tiene mucha similitud con el original Y creo que tiene más sentido en la última frase Cartoon Network Supongo que habla del espacio Tocar el espacio Lo cual no tiene mucho sentido Al igual que el original Las primeras frases no suenan tan mal Debido a que quisieron colocar dos sílabas finales Que sean similares y tengan la misma fuerza Pero aquí debieron priorizar en la segunda frase El uso al final de la vocal O ¿Por qué? Bueno, en el original predomina mucho esa conclusión Utilizando el fonema O Y como consejo Si es que ustedes quieren hacer una adaptación Traten de identificar precisamente estas vocales Estos fonemas Que predominan en la versión original De ese modo el resultado será más estético Y también será más pegadizo Ya que en estos tiempos la gente primero se aprende la versión original Y al usar estas sílabas o vocales predominantes Va a hacer que sea más digerible la adaptación que hagas Incluso si es que haces un gran cambio en la letra Y escribes algo que no tiene nada que ver Como normalmente se hace en las parodias Si quieren que haga un video explicando más a fondo lo que acabo de decirles Usando mi versión del opening Llamada el torneo del doblaje Y contándoles cuál es el proceso que yo sigo Para poder construir una letra Que se adapte lo mejor posible A pesar de ser una parodia Déjenme su like y su comentario Y si llegamos a los 10.000 likes en este video Fijo, fijo, hago ese video ¡JAPONES! ¡Adrián Barba! Todo el tiempo quiero reír Confundido nunca lucir Lo he gozado suficiente Cartoon Network Y reír y nunca parar Me acostumbro a desorientar I can get no satisfaction I can get no satisfaction Adrián Barba hizo un buen trabajo Al tratar de apegarse tanto a los significados originales Aunque eso de que no he gozado suficiente Bueno, eso queda como que en duda, ¿no? Imagínense esta frase Y justamente él hace esa cara, ¿no? No he gozado suficiente No sé qué pensar en este momento Es más, puedo hacer una recompilación Y puedo hacer un meme de este tipo En la escala de Adrián Barba ¿Qué tanto gozaste tu fin de semana? Por otra parte Cartoon Network Y reír y nunca parar Eso es un ejemplo de una conjunción mal utilizada Me acostumbro a desorientar Ahí no hay forma de que se sobreentienda Si habla de sí mismo O si está desorientando a otra persona Y por último Al usar la parte en inglés tal cual Sin hacer un cambio ni nada Eso ya no ya No, no, no Me voy al congreso del Perú Ahora mismo O sea, me voy a la mierda No hay evidencia más clara que esta Que diga que el que adaptó esto Fue muy perezoso ¡Japonés! Adrián Barba Aburrido no Ya no quiero estar Liberemos ese peso Y a volar ¡Vuela! Cartoon Network Y la apatía Me está agotando Antes de que me consuma Vamos ya ¿Recuerdan ese fenómeno auditivo Que trataba de una frase Que se oía diferente Según lo que leías en pantalla? ¡Ay, gordita! Bueno pues Aquí sucede algo muy parecido Antes de que me consuma Vamos ya Y le doy crédito a Danilo Mendoza Por hacerme notar Este fenómeno auditivo Que esperamos se llegue a viralizar Aún más que Yanny y Laurel Y la apatía que se siente En esta interpretación Es tremenda Ciertamente ¡Japonés! Adrián Barba Un mundo mejor Juntos construir Sin temor Con amor Será Cartoon Network Las alas hay que abrir Hay que hacerlo bien Y llegar al próximo nivel Aquí yo diría Que tanto Adrián Barba Como Cartoon Network Lo hicieron regular Adrián Barba Por hablar del amor No cabe aquí el tema Y Cartoon Network Porque se siente Muy simplón Además estoy percibiendo algo Pero no me voy a precipitar A decirlo Sigamos ¡Japonés! Adrián Barba Todos los muros son pere Todas las puertas abriré Yo te guiaré Una vez más Y lo imposible venceré Cartoon Network Que ok Aquí se dice Fue bien al carajo La letra Ya me estoy empezando A indignar Y hace rato Estoy sintiendo Que me están utilizando Mucho la conjunción Y Demasiado Pero lo peor de esto No fue el uso abusivo De la Y No Esto tiene un nivel De redacción Muy carente Y se ve reflejado En estas palabras Y las barreras romperé Bla 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 Y las paredes romperé Por favor Vegeta Dime cuál es el nivel De redundancia De este opening Es de más de 8000 En cambio La adaptación De Adrián Barba Es más consistente Sobre todo Por mantener Su acentuación En las vocales Eso mantiene La fuerza en su canto Y su letra No está mal Pero Cartoon Network No jodan No jodan O sea Cómo pudieron aceptar Esto en serio En serio No estoy seguro Si Cartoon Network Primero busca A los cantantes Los pone así En fila Háganme Ustedes su adaptación Y luego se lo dan A Toei Animation Para que hagan La aprobación Correspondiente En serio Que en todo caso Creo que los dos Tienen parte De responsabilidad Por haber aceptado Algo como esto No esto ya es demasiado Japones Adrián Barba Cartoon Network Cartoon Network Ok 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 Aquí ya nos fuimos Bien pero bien A la mierda Si España Hace un opening Indecente Otra vez Tendrán excusa Para jodernos Con esto Esto ya es una burla Hasta que el Vuela pega y esquiva Está mejor Lo juro Ya lo dije al inicio Y lo reafirmo Empezando por estas tres Y Estas tres Y otra vez Por todos lados Por todos lados Me quieren meter la I No sé si Si este men Aprendió recién a escribir Y descubrió el uso de la I Y a cada rato En serio No se le ocurrieran palabras Que puedan llenar con sílabas Suficientes para completar Una frase que tenga un sentido Y no solamente un sentido literal Sino quizás un poquito poético Algo que ayude a llenar las melodías No Y yo seré Y yo seré que Yo seré que men Yo seré que Yo seré ingeniero Yo seré cantante Yo seré youtuber Yo seré influencer Que no influencia Ni a su sobrino de seis años Yo seré que No me voy a morir con la incertidumbre Y cambiaré De que De que De calzón Que vas a cambiar Ya sé Ya sé que llegará Que que va a llegar No entiendo No entiendo Esto ya me indigna Carajo Y ya Bueno Lo último Ya se sabe que dicen Se nos ama Se sorprenderá Menos mal Que no dijeron algo tipo Y se nos ama Se impresionará Y quizás hasta Impresionará Lo escribían Y Que huevada En serio No 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 Esta letra Que fea letra Que fea letra No De verdad Que feo No acostumbro a decir Cosas de este tipo No lo hago Pero creo que ya hemos llegado A un punto En el que Se tiene que aprender De los errores anteriores Y ni que decir Del canto Que en varias partes Se le siente desganado Al intérprete O como Que le costaba mucho afinar Definitivamente Este trago amargo Tenemos que pasarnoslo Con este momazo No puedo evitarlo No puedo pasar por alto Estas imágenes En serio Tuve que armar Este meme Bueno Te aguantas un gas Para que salga Silencioso Pero sale con caca Con presa Con caca pedo Con regalo Etcétera Tristeza Sufrimiento Vergüenza Y alivio En una sola imagen Que otra cosa Hubiera podido Interpretar de esto Lo único bueno De esta versión Es que escuchamos Al legendario Y fallecido José Labat Dragon Ball Super Uno de mis sueños Es conocer al elenco De doblaje latino Y me apena Que una de las voces Más legendarias Ya haya pasado A descansar en paz Definitivamente para mi La canción de Adrián Barba Hubiera quedado mejor Yo creo que se hubiera podido Hacer ciertos ajustes Para mejorar la letra En algunos aspectos De lejos De lejos La versión de Adrián Barba Estaba mil veces mejor Que es la que la mayoría De ustedes estaba pidiendo No estoy poniendo Otras versiones Que también me parecen Que están bien redactadas Porque no quiero hacer Demasiado largo este video Y porque ya hice Una comparación de covers Hace mucho tiempo Como lo dije al inicio Así que si quieren verlo Vayan Les estoy dejando el link Al final Y también les voy a dejar El link en la descripción Y no se pierdan El próximo video Que ya va a salir 6 doblajes Un momento épico Goku Super Saiyan 4 Si Goku Super Saiyan 4 Se va a fusionar Con Vegeta Super Saiyan 4 Que cosas vamos a encontrar En estos doblajes No se lo pierdan Que dentro de poco Voy a estarlo subiendo Así que si eres nuevo Suscríbete Muchísimas gracias Por llegar hasta esta parte Del video Chao 2 Todo Ha Ta Fu Chao Chao Ma